A veces olvidamos de que la Edad Media no solo es europea, luego está el otro lado del mar. Recordemos que los cristianos tenían Bizancio, tenían Egipto, tenían Túnez, tenían todo el norte de África. Cuando los musulmanes llegan y conquistan primero Egipto, se han quedado con la biblioteca de Alejandría. Y cuando ven a los persas, que era el imperio sasánica, se han quedado con todas las bibliotecas de Persia. Y como los musulmanes tenían un tic muy importante que era traducirlo todo al árabe para que todo el mundo pudiera leerlo, de repente se convirtieron en el mayor saber del mundo antiguo. Es así de sencillo. Y para hablar del mundo antiguo, vamos a hablar, digamos, a un recreador que nos va a hablar de los médicos. Los médicos a la vez que eran los mejores de su tiempo por una razón muy sencilla. Tenían la mejor enciclopedia del mundo. Cuando quieras, Enrique. Y como buen cruel que soy... Tienes que tener el micrófono a un palmo aproximadamente de la boca. Buenas. Y empezamos. Empieza el contagio fatal del... A ver, me lo he apuntado porque llevo con muchos datos concretos y aunque más o menos todos nos lo sabemos, o llevo un poco enlistado o aquí nos dispersamos. Antes que nada, presentarme. Soy Enrique Linares, de la Asociación Cultural Valencia. Queríamos agradecer al Ayuntamiento de Villena y al Foro Cultural de Salicornio por hacer esto posible. Y bueno, yo vengo a hablar de la medicina medieval andalusí, como ha dicho aquí el compañero. Voy a limitarme a lo que he intentado resumir por lo que me parece más interesante. Para empezar, quería hablarles de Abul Qasim Halaf ibn al-Avaz al-Sarawi. Conocido por los cristianos como Abul Qasim. Si alguien trabaja en Sanidad, conocerá ese nombre porque hay programa que lleva ese nombre en su honor. ¿Por qué lleva ese nombre? Porque es el padre de la cirugía moderna. Obtendrá el título gracias a una publicación en concreto, el Kitab Altas Rift. Una obra de 30 volúmenes sobre la práctica médica. Donde recopiló todo el conocimiento médico y farmacéutico de la época. Para entender que tiene de especial a Abul Qasim y su obra hay que ir más atrás. Para entender cómo revolucionó la medicina. Si nos vamos a tiempos ancestrales, la medicina era algo mágico. La cirugía era algo vasto y terrenal. Eran conceptos separados. La enfermedad tiene un origen sobrenatural. Ancestralmente era una prueba divina. Dios te ha elegido para superar la prueba. Y si la superas, eres su elegido. Posteriormente era un castigo. Dios te ha condenado porque eres pecador. Y si pides perdón y te arrepientes, sanarás. Entonces, en este concepto, el ritual de hierbas, ungüentos y preparados para reclamar el favor divino y curarte seguía viéndose como algo mágico. Pero en cambio, el cuchillo que abre la carne, eso sigue siendo algo vasto. La brecha se reduce cuando se dota de ciencia la medicina, ¿vale? Con los griegos y el equilibrio de los humores. Sangre, flema, cólera, travilis. Hipócrates, digamos que le da un poco de ciencia a la medicina. Y posteriormente, Galeno, también une un poco la medicina y la cirugía. Pero siguen siendo cosas separadas. Las escasas operaciones estaban en manos de sanadores, charlatanes y barberos. Que realizaban técnicas sencillas como sangrías, extracción de muelas y poco más. Hasta que llega el islam a España. Con él llega el Andalus y con él llega Abulcasis. La ciencia árabe medieval fue la medicina más y mejor elaborada de toda la época medieval de toda Europa. Publicará el Kitab al-Tasrif. El libro de la disposición de la ciencia médica para el que lo necesite. Títulos cortos hacían antes, todo así para rapidito. Es un libro que tiene 30 tomos, perdón, es una enciclopedia que tiene 30 libros y más de 1500 páginas. La sección más innovadora es la quirúrgica, en la que demuestra un amplio dominio de las patologías. Abulcasis inventa una inmensa cantidad de instrumental. Inventa el forceps obstétrico, inventa casi todos los cauterizadores oculares que se utilizan, casi todo el instrumental dental que utilizamos hoy en día. Dice que tenemos que coser con tripa de animal, concretamente de cerdo, que hoy en día hasta hace relativamente poco se ha utilizado, porque es lo que menos rechazo tiene. Hoy en día ya se hacen sintéticas y sedas, pero se ha utilizado muchísimo tiempo la tripa. Por todos estos avances y el hecho de catalogar, unificar y unir lo que tiene tratamiento médico y lo que tiene tratamiento quirúrgico y, digamos, traer la cirugía a la medicina, es por lo que se le conoce como el padre de la cirugía moderna. Tenemos a Abulcasis, tenemos que es un genio en la medicina, que ha revolucionado el mundo. ¿Qué más trae el Islam? El Islam también trae educación. En el mundo árabe el núcleo primero de instrucciones es la mezquita, alrededor de la cual se van a desarrollar más adelante escuelas coránicas. Y luego la madraza. La madraza sería lo que hoy traduciríamos por universidad. En el mundo árabe tú podías acabar tus estudios primarios y luego aprender medicina. Podías aprender medicina de varias formas. En un hospital también llamado Bimaristán, hacías prácticas y es como que empezabas desde abajo y acababas siendo médico, según el potencial que tuvieras, evidentemente. Podías ir a escuelas privadas o escuelas oficiales. Podías ser pobre y acabar siendo médico, si demostrabas capacidad. O podías estar en lo que sería una tutoría personal. Podías vivir como si fueras el hijo del médico en su casa, vivir con él, trabajar con él, hasta que él te concediera la illaza. La illaza sería el título que te permite a ti ser médico por cuenta propia. El hecho de contar con varios médicos ilustres y con un sistema de desarrollado hace destacar a la medicina andalusí. Pero aún nos falta un hecho que la va a hacer destacar ya sobre todas. Siglo XII, concilio de Clermont. La iglesia prohíbe a todo el clero la práctica de la medicina. La enfermedad es resulta del pecado. Por lo tanto, ¿quién es el hombre para interponerse entre la voluntad de Dios y el enfermo? Lo que tiene que hacer es rezar. Nada de tratamientos. Eso para herejes. Siglo XIII, concilio de Tours, 1215. La iglesia católica se reafirma en su oposición a todo derramamiento de sangre. Por lo tanto, si el cuerpo humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿quién es el hombre para manipular esa obra divina? Si hemos prohibido al clero la práctica de la cirugía y de la medicina, y en el mundo cristiano el clero tiene los monasterios y ahí se aloja el saber, acabamos de cortar por lo sano la ciencia médica en el mundo cristiano. A partir de ahí, cualquier médico cristiano que quiera formarse tiene que recurrir a traducir tratados árabes o judíos. Tenemos que el Altas Rift fue traducido en 1170 al latín por Gerardo de Cremona. Influyó decisivamente en la medicina europea bajo medieval al utilizarse hasta el siglo XVIII como libro de texto en las principales universidades europeas. Fue utilizado como obra de consulta obligada. Tendrá una cantidad de autores latinos y continuadores. Goudi Shaulac, fundador de la cirugía francesa, hablamos del siglo XVIII, cita a Bulcasis más de 200 veces en sus textos, ocho siglos después de la muerte de Bulcasis. Otro cirujano francés, Ambrosio Paré, reproduce párrafos enteros del Altas Rift, básicamente copia y pega. Hubo no menos de diez ediciones entre el 1497 y el 1544, diez ediciones de un libro que se publicó cinco siglos antes. Gracias a estos autores, el magisterio doctrinal y técnico de Bulcasis calará en toda la cirugía europea. Ya voy acabando, no sé cuánto tengo de reloj. ¡Uf! ¡Qué estrés! Gerardo también tradujo la obra de Kindy. Este introducía la psicofísica en la medicina. ¿Qué es esto de la psicofísica? Estoy siendo un poco pesado. Ahora luego amenizaremos un poco. Considera la dosis de excitante, que es como le llaman al medicamento, se incrementa según la sucesión de números naturales. Una sensación 1 es una dosis 2. Una sensación 2 es una dosis 4. Parece que sea lineal, pero luego se prolonga. Una sensación 4 es una dosis 16. Esto, si no son sanitarios, parece que no viene el cuento. Lo importante, esto es lo mismo que sale en medicamentos, en posiología, en el siglo XVIII y XIX. Y es prácticamente lo mismo que utilizamos hoy en día. Las obras de Kindy fueron recogidas y aceptadas por Arnau de Vilanova. A Arnau de Vilanova se le reconoce, entre otras cosas, por también su uso de dosis de medicamentos. Y se basa en obras árabes de la Edad Media, que ya habían llegado a esa misma conclusión. Gracias tanto a la ciencia médica como a las matemáticas y a la física. Y ahora empezamos con las curiosidades. Vale, tenemos médicos andalusís y médicos judíos. Y el cristiano que lo tiene prohibido. Pero claro, la gente que tiene dinero... Sancho el Graso. Apodado así porque engordó, 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 llegó a perder su reino. Y se refugia en Navarra con su tía, toda de Pamplona. Su tía, rey cristiano, pues su tía está emparejada con Abderramán III. Le pide ayuda y Abderramán III le manda a sus médicos, uno de ellos a Vulcasis. Lo ponen a dieta, lo ponen a hacer ejercicios y lo convierten de nuevo en un valiente caballero. Que de nuevo, gracias a la ayuda de Dios, no, de Abderramán III, reconquista el reino de León. Otras imágenes católicas. Isabel la Católica, sus médicos judíos. Los partos asistidos por un médico judío. Fernando el Católico, el Católico. Operado de catarata a su padre por un médico judío. Está prohibido la práctica de la medicina y cirugía en el clero. Pero no está prohibido la recepción de las artes médicas y quirúrgicas si te las puedes permitir. Tengo más curiosidades de más gente que cita el quita-paltas-bif, pero así podríamos estar hasta pasado mañana, no el siguiente. Como he acabado de bien. Hasta aquí la parte histórica. Ahora, a nivel práctico. ¿Cómo funciona la medicina? La medicina funciona exactamente igual que hoy. Lo único es que hoy todos los fármacos, jarabes, pastillas, vienen preparados, vienen de un laboratorio. En aquella época, el médico, además de todo lo que he dicho, y con los impedimentos que puede tener, porque, por ejemplo, el cristiano no puede hacer nada y lo tiene que hacer a escondidas. El árabe no puede dibujar la representación humana, con lo que no puede hacer atlas de anatomía, tiene que describirlo. Con sus impedimentos avanzaban. Pero, ¿cómo es la práctica médica en silla a nivel de calle? Hay que recoger hierbas, hay que saber para qué sirve cada una, hay que saber cómo prepararlas, hay que saber cuánto tiempo hace que las he recogido, porque si hace mucho estarán más secas y tendrán menos concentración. Hay que saber cuánto ha llovido en la última época, porque si han crecido muy rápido tendrán menos concentración de principio activo. Entonces, el médico, además de todo lo que hemos dicho, tiene que ser botánico. ¿Cómo se trataba la gente? No se emborrachaba para coger a uno, poner el instrumental en el fuego y cuando está borracho y con un cuero apretado le corto y le abro. El instrumental estaba limpio, estaba púlido y se hervía. Servía con agua, a la que añadíamos, por ejemplo, pétalos de azar, mirto, rosas y claveles. Hoy en día se ha comprobado que tienen principios antisépticos y que eso es una esterilización no tan efectiva como las de hoy en día, pero encaminada en la misma dirección. El paciente no se le emborracha. Si yo emborracho a un paciente, lo típico que hemos visto en cualquier película, si yo emborracho a un paciente se va a desinhibir, se va a mover, según qué persona puede que hasta se ponga violento, y puede que no note el dolor de un puñetazo o el dolor de caerse, pero el dolor de que lo estoy cortando sí que lo va a notar. En el punto de que no lo note es que ya estamos llegando al coma etílico y eso no es lo adecuado para una operación. Entonces, tenemos droga y tenemos exactamente la misma que hoy en día. Cogemos amapola, pinchamos el bulbo y sacamos el líquido que tiene interior. De ahí se saca hoy en día la morfina. Entonces, lo mismo. Se coloca en una esponja y se coloca en la boca del paciente. A ojo del médico para retirar en el momento adecuado. Porque hoy en día podemos intubar y tenemos aparatitos que nos cogen y nos dicen la tensión arterial, el oxígeno en sangre, pero entonces si se te duerme, te has pasado. El médico también tiene que estar ahí con el ojito puesto. Nota curiosa. ¿Todos conocen la raíz de la mandrágola? Salen las películas de Harry Potter, la raíz de brujas, que es chinchilla, que sí se mueve, que hace visiones, todo esto. La raíz de la mandrágola es real. El problema es que el tubérculo de la raíz de la mandrágola no se impregna de alcaloides solo con tocarlo. Yo desentierro la raíz, la toco y ya estoy drogado. Pero un médico sabe utilizarla. Detalle, era perseguido por la iglesia, por brujería, así que el médico la sabría utilizar, pero la tendría escondida para que nadie supiera que la tenía. Hay más ejemplos de hierbas o tubérculos que sirven para anestesiar. Por ejemplo, por darles un ejemplo, el hipérico, la hierba de San Juan, no sé si la conocen. Aquí por Levante suele ser más común, hay otros sitios que no. Si yo la cojo y la utilizo en infusión, eso es para la ansiedad, es un antidepresivo. Ahora, si la pongo en aceite, la dejo 40 días y 40 noches y la saco a la noche de San Juan, que como todo ritual no es porque sea mágica esa noche, sino porque si lo hago más tarde hace demasiado calor y el aceite se calienta y quemo la esencia y si lo hago antes hace demasiado frío y el aceite se apelmaza. Si hago todo ese ritual, obtengo un aceite rojo que en masaje es antiinflamatorio y cicatrizante. Notense el detalle que la misma hierba, según cómo la prepare, sirve para un principio o para otro. Entonces tendríamos una larga lista de medicamentos, de hierbas que sirvían para cualquier otra cosa. Y bueno, yo estoy ahí abajo en la exposición, si quieren algo más, tienen alguna duda, me pueden preguntar lo que sea. Muy bien, esto es eficiencia. Gracias Enrique, cualquiera diría que trabajas en un hospital. Bueno, ya lo han visto, la medicina árabe es la mejor del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!